Hola amigos y amigas de futbolperuano.com, la selección peruana continúa trabajando en los campos de la videna para lo que será el duelo ante Chile por la tercera jornada de eliminatorias y aquí te damos detalles de cómo trabajan bajo la supervisión de Ricardo Arec. El plantel nacional ha realizado trabajos tácticos con los cinco integrantes del torneo local, José Carvalho, Renato Solís, Aldo Corzo, Cristian Ramos y Christopher González. Justamente, de último, dio declaraciones para dar a conocer cómo viene trabajando el seleccionado bicolor. Para poder tener buenos resultados, para poder competir de la mejor manera, para poder realizar lo trabajado durante todo este tiempo en lo que es selección. Estos partidos siempre se trabajan y siempre hay que estar muy enfocados y muy concentrados en los mínimos detalles que marcan muchísimo. En ese sentido, hay que jugar siempre y a mí que es lo principal, o sea, el rival que sea. Siempre hay que mejorar, o sea, bien es cierto, podemos tener un buen rendimiento, pero siempre hay cosas y hay detalles mínimos por mejorar. Eso es fundamental. La selección peruana continuará sus trabajos en el campo de la Videna durante toda la semana y se espera que para el fin de semana comiencen a llegar jugadores del exterior. Se estima que Jean-Pierre Riener, Andre Carrillo y Renato Tapia estén llegando el domingo para unirse a los entrenamientos de la bicolor, siendo los primeros compatriotas que riven a suelo peruano para el choque ante Chile.